El cemento viene, tira, saca línea, de gita al jardín de la derecha, la pelota pica y se extiende, va al fondo del parque, va doblando por tercera, va timbrando, Moore llega hasta la intermedia con un doblete, tremendo paro el que acaba de sacar aquí Juan Pérez, doblete productor de una carrera y ahora el equipo de los aceleros están ganando seis carreras a cinco. Qué daño le ha hecho Pérez el Águila de Veracruz en toda esta serie, no solo hoy, el viernes fue el home run de tres carreras del gano, ayer pegó dos cuadrangulares también, produjo dos carreras, hoy home run de dos carreras en la novena entrada, clave.